el gran show de los domingos celebridades continúa estamos de vuelta quiero contarte ya si buscas una buena inversión que mejor que un lote propio como te cuento siempre con el que más sabe en propiedades con oscar santos tienes siempre lo mejor en capiata en ipane en ipacaray en luque en cacupé en villagalles en todo el país de hecho puedes ver los lotes y casas en www.oscarsantos.com.py voy a llamar al número que ves en pantalla las cuotas les cuento son fijas a partir de 150 mil guaraníes ya puedes pagar para tu lote propio y a cada dos años o cinco o diez la cuota va a ser siempre la misma es increíble tu cuota nunca va a subir el costo únicamente con quien más sabe en propiedades con oscar santos propiedades oscar santos propiedades como conseguiría propiedades en guaraní y provee es simplemente la gente dice el comando de cuatía lande y huir es iguales ya tenés el título cual ya le dicen el título de tu propiedad si el comando de cuatía lande y huir es iguales lo dice el pueblo yo no recuerdo cómo diría sería oscar santos pero gana pero ahora eso es increíble pero gana pero ahora para tu casa para tu casa yo tengo una clase urgente con el profe urgente más de falta voy yo yo aprendí unos cuantos con las modelos mi amiga mola aprendí a hablar un poco bueno yo no hablo mucho debo decir ya no hablo mucho pero entiendo pero no hablo ahora eso es mi gran desventaja pero lo que sí quiero saber profe es que con cayujape un programa que es emblemático en paraguay ahora que inclusive ahora tiene bloques retro con música disco de los 70 como eso nació de poner eso al aire bueno yo le llamaba oñondidemi al programa en radio que nació en cardinal los domingos los domingos y luego este pase a cordillera no nació en cardinal pase a cordillera fm fm pase a otra emisora y no me acuerdo en donde pasé intenté hacer en primero de marzo ajá y hice grandes fiestas baile en la época sí me acuerdo con los grandes boleristas del paraguay sí sí y luego ya se me murió por el camino y dije alguna vez me enteré en la televisión claro intenté busqué la forma no no es que no se me permitía sino yo no encontraba cómo hacer la mandrada en cara para para que el capero y empecé los viernes lo especial de que hay ujape sí oñondidemi entonces la gente la gente empieza a empieza a pedir tema pedir sí y dónde me iba como yo viajo cada semana al interior del país capacito a magistrados consejo de la magistratura escuela judicial facultades de derecho y otros más toda la semana viajo sí entonces estoy en contacto semanal con la gente del interior y yo pensé que era para la tercera edad no más nada entonces abuela abuelo dale un beso pero después jóvenes jóvenes así porque varones así me pidieron y después empecé a ver a los niños también que querían su tema que acaba de pasar cinco años o seis años sí y tuve que no solamente hacer los grandes boleros tipo luís miguel que me metió mucho de eso sino también le busqué canciones más próximas entonces no solamente boleros sino canciones baladas sí y el resultado es la cómo va subiendo el rating los viernes es total en ese aspecto y pues yo veo los bien los videoclips que pasan antiguísimos yo no sé dónde consiguen porque eso así en youtube no hay ahora no sé dónde consiguen pero son increíbles no son cada vídeo el equipo de productor de allí cómo se maneja y vienen los pedidos como complacer a esto claro y parece que tenemos un movimiento nuevo de recuerdos y mandó a celo mitad cada vez que encuentra una canción escucha una canción tiene una sobrecarga de imágenes donde le vienen los momentos no solamente amorosos con su primera novia no con el posterior con su esposa que en ese momento está sino en momentos 7 7 leo dan palito ortega chaco monte cuando entra yo tenía nueve años y empecé a darme cuenta en medio de la posible alambre la miseria el abandono se me trae recuerdos sí pues yo viví en ese mundo de la zanja de la cárcel tacumbú abajo claro de 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 en los mercados abandonado tratando de comer rebuscar me claro entonces me trae esas canciones recuerdos y siento mucho a veces cuando estoy conduciendo el programa y trato de bailar ya empieza la grimea me imagino porque me trae vivo intensamente cada tema musical claras me parece como lo hacemos también estás viviendo tu propio programa y si entonces uno lo siente sus penas eso normalmente cada canción trae recuerdos como se dice ahora algunos de desamor su primer amor verdad por ahí te caíste un dieta funcionando alguna música que te acordás a música ahora si eso hace hace usted recuerdan esos recuerdos increíbles que hacen con la música y ahora me siento feliz contento y estoy metiendo ya metí con césar vinader y otros más en la profesora gloria se llama y empiezan a bailar los boleros y empiezan a hacer a un costado es una renovación que puse luego le puse las luces románticas también con un especialista y empezó a cambiar y un especialista de jay también trajo los discos vinilos se empezó a poner y empiezan a tener contratos renace la música sí con con letras simples sencillas que le llega al corazón y es bueno eso porque usted hace como relanzamiento de trabajo a mucha gente y eso es muy bueno que del su programa se haga otra vez otro tipo de negocio a la gente que invita lo llaman lo contratan para shows y eso es muy bueno bueno yo hice eso nomás digo mucho lo que hago lo que digo le quiero mucho a mi país le quiero a mi lengua porque es parte de mi país no la entidad le quiero al guaraní y al castellano porque son las dos lenguas oficiales si mi pueblo sabe mezclar tiene el arte de saber mezclar como lo hace emiliano como a de los otros poetas del interior de trista todos lo hacen claro entonces porque emiliano tiene tanto éxito en el lenguaje cotidiano del pueblo entonces un conductor un locutor le va a obligar aunque sea profesor de guaraní cuando entre allí la realidad del rating si el directo satelital y tu control cuando hace ahora todo es digital si viene el apagón digital con eso te vas a dar cuenta como el pueblo su gusto es el que cambia claro cambia y todo te pone ahí para ver si necesitamos manejar el conductor manejar un poco el plasma y el monitor como sube como baja según que decir yo por minuto sé que le gusta pero es de memoria ella ya sabes por oficio y nada más que por oficio y esto es increíble cuando yo digo algo aquí maravichú maravichú una voz de pago relación relación ayupipete y cerro alto bayucupete y algo así y ya lo digo pícaramente claro y ya sabes que estamos subiendo y sube 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 y tengo así invitados especiales también que ya conoce como el doctor se lo hizo un personaje que yo creé verdad y un ajén un ajén claro él es urólogo entonces yo le digo dónde está tu juramento como médico como doctor vos me atendés a mí porque cada vez que me miras le digo en guaraní te estás riendo porque sabe algo sí sí y me miran y porque a vez extraes un tenedor va a vender un tenedor claro porque porque tengo un ñoqui dice entonces qué horror qué horror yo no creo pero que tenga no creo no dice maravichú maravichú veras creencias populares los locutores en castellano así dicen igual que los petisos dice también sí sí dicen que aunque a veces no pero bueno esas cosas tícaras que el pueblo el pueblo maneja sin caer en lo chavacano no es el ordinario en lo sucio es que uno habla día a día habla así para no ofender a nadie claro lo dejo todo en lo subliminal así un poco es la imaginación no más sí totalmente profe y para cerrar 30 años atrás cuando arrancaba en esta carrera de la televisión y la radio ahora te imaginas de ser hoy el único en tu especie porque como vos no hay otro no es el único el referente el que hace un programa todos los días citó la mala más la madrugada el que creó la franja más de madrugada porque porque antes de vos no había nada la madrugada salvo repeticiones cosas así verdad todo el único que pensaba que él que arrancó 30 años atrás y el que eso hoy este hombre es exitoso este yo entré en la radio y la televisión porque necesitaba económica claro entonces para para comer entre le y y después para huir de la pobreza que me venía detrás claro y entonces cualquier como una rata para entrar en cualquier agujero corría de eso entonces encontré la radio encontré la televisión entré y llevaba conmigo primero porque amo mi vida y después me di cuenta que amo mi país amo a los campesinos que reclaman a los músicos que reclaman tengo un banco de datos de en estos 25 años que próximo año voy a cumplir tengo 700 grupos musicales del interior del país que vinieron a mi programa donde me dice profesorica tú villaja claro entonces le aliento una vez vienen y regresan a su valle triunfadores de la televisión paraguaya en un conjunto cinco personas hay toda una familia detrás de cada menos entonces estoy feliz por darles trabajo a 700 grupos musicales multiplicado por cinco lo que sea y a los campesinos que les aliento a los profesores de guaraní a los folcloristas a todo y hoy me siento que es un compromiso y se me va la vida de a poquito detrás de mi amor seguro que sí profe bueno éxitos profe con lo que sigue con lo que venga del año y nada que decirle usted es una leyenda ya viviente de todo lo que es el número uno en todo esto así que éxitos por venir me agradezco muchísimo así por la invitación muchas gracias a william debe a no se pongan debe o pamparé con el enviapope a mí me anderezaba tengo a nadie muy buenas noches y tener esa raíz y un besito que tenía este humildo mamá me papá p no te olvides decirle a tu papá te quiero papi por el día del padre que ya pasó se hago y viene agosto mes del del folclore y del idioma guaraní mundial de agosto ve y demostremos que le amamos a nuestro país la lucha contra la pobreza tembori a juco a este un min boy oye yurúpe ajajó uján más añadir y escuéllete hoy gracias amigo y mucha suerte por eso muchas gracias no no se quede con palabras me quedas y mudos la agradezco mucho por ver muchas gracias ustedes quédense porque ya llega blanca lópez llega otro icono de la prensa ahora enseguida aquí celebridades no te muevas atención paraguay usa nuestro hashtag celebridades p y griega ya vienen celebridades ellos hacen un seguimiento a los padres desde antes tuvimos la precisa en ese momento y celebridades es presentado por oscar santos propiedades cuotas fijas y nunca más alquiler celebridades ya regresamos ya regresamos